¿Por qué se creó una fracción para el Partido Verde si no alcanzó el mínimo necesario para conservar el registro en el Estado y recibir prerrogativas? Es que he visto, el tema global era lo farragoso, la fórmula para aplicar o para distribuir los 19 diputados, que también se aplica para los regidores plurinominales, este de quitarle votos, ponerle votos, agregarle el 5%, porque ahí está fundamentado el PRI para decir que merece un diputado más y también va a ir a los tribunales. Yo no me imaginé que fueran tantos casos que llegarían al tribunal, estamos hablando de más de 25 alcaldías, los dos partidos políticos por la diputación, estamos hablando del candidato al gobierno del Estado también, son bastantes. Bueno, pero es normal, yo he insistido mucho, Chema, en el sentido de que no tenemos por qué sorprendernos por una parte judicial del proceso electoral, justamente se prevé las normas. Lo que a mí no me gusta, como ciudadano que fue a las urnas, es que decida un juez en lugar de un candidato o del votante. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se aplica la ley. Les decía un antecedente ahorita en el intercorte, hay un antecedente con este mismo Consejo Electoral. ¿Cómo hicieron diputado a un regidor que trabajaba en Cuautitlán, Iscali, sin reunir el requisito de residencia, que lo establece la ley, en Jalisco? No, le dieron la vuelta por todos lados. Que se llama Enrique Aubry, que ahora es un flamante diputado electo por el Distrito 14 para lo federal. Presidente del Partido Verde Ecologista, que no alcanza el 3.5% de la votación, que dividió a su partido, porque... O a lo que quedaba de él. A lo que quedaba del partido. A los cinco militantes los dividían. No, bueno, tenían una votación de... era la tercera fuerza política en cuanto a votos en Jalisco. Sí, exacto. ¿No? Era... Y bajó a no alcanzar ni siquiera el registro. Ni siquiera. Pero hay, en ese caso, siete violaciones o siete fraudes a la ley, que sabiendo que está mal, siguen adelante. Y la última es la sentencia del tribunal. Por eso digo que deciden los jueces en lugar de que decidan los candidatos o decidan los ciudadanos. dijeron, si se cambia de... no pierde residencia aquel que por un cargo público va a cumplir con su función. Ah, sí, pero él estaba allá. Si viene aquí, no tiene la residencia. Debió haber vivido aquí y cuando se va al Estado de México, entonces, dijéramos, no pierde su residencia. Sería el caso de los que ganaron ahora como diputados federales. Claro. Oye, y por cierto, ahora que mencionas este asunto, damos el salto conceptual, Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente fue el mismo caso cuando se lanzó para jefe de gobierno de la Ciudad de México, él vivía en Tabasco y resulta que sí tenía mucho tiempo, según eso, viviendo en la Ciudad de México. Y esto me permite presentarles la videocóluma de Gonzalo Oliveros, que nos habla acerca de la impugnación, la magna impugnación que presenta este jueves el candidato de Movimiento Progresista a la presidencia de la República. ¿Se vale criticar una democracia en la cual se utiliza la compra del voto, las encuestas amañadas y los medios de comunicación parciales en contra de algún candidato? Sí, claro que se vale. Se vale, pero uno tendría que saber también cuando se utilizó de nuestro lado encuestas amañadas, que nunca enseñamos, despensas y tarjetas para coaccionar y también favorecer nuestro voto y medios de comunicación, ya sean canales de televisión o estaciones de radio que estaban de nuestra parte, las mismas tricuñuelas que tenía nuestro contendiente. Lo que tendríamos que hacer como sociedad es buscar una democracia en donde los partidos no se digan sorprendidos porque les hicieron lo mismo que ellos hacen cada vez en cada elección. Pónganle ustedes el nombre que quieran, se los dejo de tarea. Justamente ese fue un asunto que brincó muchísimo, ¿no? Que Andrés Manuel López Obrador impugnara específicamente la elección presidencial cuando en elecciones de gobernador y de diputados sucedieron este tipo de cosas, incluso en su propio partido, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención de este anuncio, ya lo veíamos venir, ¿no? Desde el 1 de julio. Sí, ya no hubo nada nuevo, ¿no? No. Y además ya nos va a receter, espero que no nos recete la misma dosis que hace seis años, ¿no? Bueno, uno encantado siguiendo noticias, le llenaban páginas y páginas, ¿no? Llegaban del DF todas. Exacto. Y era dos días, siete días, quince días, ¿no? Y ahí seguía con la manifestación en el Paseo de la Reforma. A uno le llenaban páginas. Entonces, el problema era para los más cercanos, que eran los afectados. Lo que me llama la atención, más allá de la impugnación que veíamos venir, es que la próxima semana anuncia su programa de movilizaciones. Exacto. Eso me llama mucho la atención. Y yo sigo insistiendo en que la democracia la hacen los que pierden. O sea, mientras no aceptemos las reglas del juego, mientras no aceptemos los resultados, va a ser muy difícil que caminemos. De por sí, regreso al marco legal, cada tres años modifican las leyes electorales. Y apenas estamos conociéndola cuando ya la van a modificar de nueva cuenta, ¿no? El problema, me parece a mí, Ricardo, iría un poco más allá de lo que es la impugnación misma. Todos los elementos indican que no va a proceder. Y de manera hasta imprudente, algunos ministros, en específico uno, han dicho que lo que no se ganó en las urnas, pues no se va a ganar en los tribunales. Ni más ni menos que el presidente del tribunal. Ni más ni menos que el presidente del Tribunal Electoral Federal. Pero al margen de estas declaraciones que finalmente, en lugar de ayudar, creo que enturbian el ambiente, el tema es que sí queda un dejo de insatisfacción por cómo se organizó la elección. Si podemos trascender un poco la guerra verbal, ¿hubo compra de votos? No, no la hubo. Y entonces empieza uno a ver que el asunto ya no es dilucidar si hubo o no, sino a ver quién lo argumenta de manera más atractiva para convencer a más personas. El tema ya se va a resolver ya no en las urnas, sino en el tribunal. Y es cuándo vamos a tener un marco electoral lo suficientemente sencillo como para que se aplique de manera que sea entendida por quienes no son especialistas en el tema y lo suficientemente eficiente como para que podamos tener confianza en el resultado. Porque lo más seguro, y esto es mi apreciación de todos los argumentos que se están presentando, es que el próximo presidente será Enrique Peña Nieto. Y la impugnación que habla de cinco millones de votos, poco más, cinco millones de votos comprados, que habrá que definirlo, pues no va a proceder. Pero ¿cómo vamos a encarar un sexenio que comienza con esa debilidad específica? Porque hay millones de mexicanos que están inconformes con ese recinto. Claro, porque hay un asunto de coyuntura y es de verdad lo preocupante, porque efectivamente por estar en marchas, por estar defendiendo algo que le llaman fraude y eso es una cosa grave, porque hay mucha gente que hoy cree de verdad que hubo un fraude generalizado, que participó el IFE en ese embarazar urnas, desaparecer votos o incluso en la coacción por medio de tarjetas con dinero. Hay gente que lo cree. Pero más allá de eso, más allá de lo coyuntural, no se está viendo como una posibilidad de mejorar ese sistema electoral y por el contrario, cada vez que se intenta mejorar sale una cosa peor. Bueno, de hecho, esto que estamos viendo ahora del recuento de votos que se hizo es a partir del 2006. El antecedente fue ese. El famoso voto por voto, ¿no? Sí, que demandaba Andrés Manuel López Obrador en ese momento. Llegan los diputados, primero cambian al IFE. O sea, comienzan a minar una de las instituciones más sólidas en este país a raíz de que en el 2000 fue el órgano encargado de administrar la transición democrática en este país. Era una institución bastante sólida desde mi punto de vista, cambian de presidente y entonces lo hacen en deble completamente. Y ahí anda el instituto, ¿no? Queriendo caminar, ahora sí que con el nuevo marco legal. Demandaba en ese tiempo Andrés Manuel López Obrador el voto por voto. Ya se incluyó en la ley, ya se aplicó el miércoles de la semana pasada. ¿De manera automática? Sí, de manera automática, de acuerdo a las características que se establecen en la propia ley. Los votos se mantuvieron, fueron tres millones de votos de diferencia. De hecho, al menos en Jalisco tengo las cifras del IFE en que le salieron 40 mil votos más a Andrés Manuel López Obrador. No, perdón, 40 mil a Peña Nieto y 20 mil más a Andrés Manuel. Efectivamente, sí había un mal conteo, pero que terminó favoreciendo de todas maneras a Enrique Peña Nieto. Sí, se podría equivocar el funcionario de Casilla, pero no es mala fe. Sí, no es buena jornada. El millón de ciudadanos que estuvieron cuidando el voto no están actuando de mala fe. Hay muchos ojos observando. No me parece que sea, que puedas hacerlo de manera tan fácil, ¿no? Pero la percepción sí es esa. Incluso, si hubiera mala fe en algunos funcionarios, el margen es pequeño como para modificar el resultado final. Exacto. Entonces, te dan tres millones de votos de más. Eso te da legitimidad para asumir como presidente de un país. Será cuestionable que no alcanzó más del 50%, ¿no? Exacto. Y que recurriéramos a la segunda vuelta o que no la contempla nuestra ley. Pero por lo menos tiene tres millones de votos más. En comparación con el 2006, por ejemplo, que era menos de un punto porcentual. Exacto. Y tampoco en aquel momento procedió nada. O sea, estuvieron en el paseo de la reforma, pero no procedió nada. Sí, ahora la tendrá un poco más difícil desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos termina. Muchas gracias, Jorge Octavio Navarro Jonás. Ricardo, gracias. Y Chema, gracias por acompañarnos de nuevo cuenta. Gracias, Ricardo. Seguramente con el tema electoral y tú como eres ex consejero electoral, y hallas muy bien este tipo de asuntos, pues te seguiremos invitando por aquí, Ángulos, para que nos sigas explicando con la ley en la mano. Estaremos pendientes. Muchas gracias, Chema. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Como siempre, los invitamos a que se queden en la programación de Canal 44, aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Gracias. Hasta la próxima. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!